A pensar más con Rosa María Palacios He hecho una pequeña encuestita antes de entrar al aire, por eso me demoré también un poquito porque ayer quedó una idea flotando, ¿no? Cuando estuvo acá la señora Maritza García Los congresistas no se quieren ir porque perderían un año de buen sueldo Así es. Ahora, si ese fuera el factor determinante, o sea, en la negociación, ¿no? Con eso rompes la negociación, ya, terminas ¿Estarían ustedes dispuestos a pagarles para que se vayan? ¿Y cuál es el resultado de la encuesta? Y de hecho, solamente por lo que dura este programa, una hora, nada más Y vemos 61% que sí O sea, la gente está dispuesta a pagar el año ¡Para que se vayan! ¡Es espectacular mi encuesta! Cuando termine el programa le doy los resultados finales ¿Ya? Pero es... 61% dice que sí No puede ser Pero miren, ¿eh? La gente está dispuesta a pagar... 39% dice que no, que ya mucho Han votado 1.252 personas en apenas 20 minutos, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? Cuando usted tiene... O sea, usted trabaja entre un régimen formal Vamos a explicarlo así En términos de, este... Derecho laboral privado, ¿ya? Si usted trabaja dentro del régimen formal Y suponga que usted es un empleador Ahí están mis actores Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están Diego y Renato Muy bien Estoy viéndolos en pantalla ahorita Bueno, usted trabaja de una forma absolutamente formal ¿Ok? Pero su empleador, sus compañeros de trabajo Ya no lo soportan ¿Ya? Entonces le tienen que pedir su renuncia Que usted dice Yo... A mí que me voten Porque yo tengo derecho a que me den mi compensación Por tiempo de servicio Pero además una indemnización por despido arbitrario ¿A cuánto asciende el tope En la indemnización por despido arbitrario en el sector privado? A doce sueldos Es decir, uno y medio por cada año de servicio Estos que tengan cuatro Uno y medio No van a querer Porque con seis sueldos no se van Pero hay otra salida Si tú consideras que es contratación a plazo determinado Si es contratación a plazo determinado Le tienes que dar un sueldo completo Por cada mes que va a dejar de trabajar Ahí están los doce sueldos ¿Ah? ¿Qué tal? En el caso de los congresistas Que estuvieron presentes en A ver En el congreso del año 2000-2001 Que se truncó Que se truncó No les pagaron nada Y les dieron pataleta Uno tiró una taza contra Contra la mesa directiva Contra la mesa Desde atrás ¡Fua! Salió volviendo la taza Porque pidieron plata Y nada Les pagaron unos gastos de desinstalación Pues una cosita así, ¿no? Es el ataque de ira Claro, porque habían comprado pues sus cosas Habían hecho sus planes, ¿no? Y nada, pues Ahí habían tomado la hipoteca en Lima Y para afuera Entonces Se armó un escándalo Pero Para que vean La gente está 61% Dispuesta a pagarles Para que se vayan Hay gente que me dice Que le pagaría el doble Para que se vayan Claro, porque Digamos Uno también tiene que hacerse responsable Por su voto, ¿no? Entonces, bueno Nos va a costar Ya Nos va a costar Pero ya se van No Gracias.